Y ya lo anunciaba, tengo ahora mismo el honor de conversar con René Reyes, quien es maestro de Juventudes y director de la Guerrilla de Teatreros. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, qué honor conversar con usted a esta hora del mediodía en nuestro programa Frecuencia 12. Usted nos trae unas presentaciones que tienen preparado desde la guerrilla para este fin de semana. Comenten un poco. Sí, queríamos informarle al pueblo de Bayamo que durante los días, mañana, viernes y el sábado, en el Teatro 10 de octubre, a las 10 de la mañana, vamos a presentar la obra Para Hacerte Feliz. Esta obra va dirigida a los niños y a los jóvenes. Es una obra artística, musical, bailable, de textos. Es un espectáculo de variedades, pero es un espectáculo muy divertido, que fue el último espectáculo que montamos en la Guerrilla de Teatreros, dirigido por la directora Hidalmis Cordero y la Dirección Artística General, por supuesto, René. Pero este espectáculo, invitamos que vayan a verlo porque es un espectáculo muy divertido. La gente lo disfruta. Sobre todo los niños, profe. Los niños y los jóvenes interviene, digamos, la música, el baile, el canto, los juegos, la danza, el baile general y la actuación. Es un espectáculo muy divertido. Ya lo hemos puesto en otras ocasiones en este escenario y ha tenido la aceptación del público. Se llama Para Hacerte Feliz. Eso fue un homenaje que quisimos hacerle a Enriqueta Almanza y a Olga Alonso porque sabemos la valía que tienen estas escritoras y creadoras de la música. Ese es el espectáculo que vamos a presentar en el teatro 10 de octubre, mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 10 de la mañana también. Ha sido un año, profe, de mucho trabajo para la Guerrilla de Teatreros. Bueno, nosotros realmente siempre tratamos de estar, por ejemplo, el sábado pasado actuamos en la Rotonda de los Mártires. Allí presentamos el grupo musical Sabor a Cuba de la Guerrilla de los Teatreros. Y esta actividad fue apoteósica, de verdad, realmente el público disfrutó la actuación. Se incorporaron tres artistas de la orquesta La Potencia, el cantante Jiribilla, su director y el timbalero de la orquesta. Y realmente nos sentimos muy bien porque el público disfrutó la actividad, asistió mucho público, la plaza aquella llenísima. Y entonces ese es el trabajo de la guerrilla, llegar a las comunidades, a la población que disfruten nuestro arte. Y entonces quería informarte que el día 21, a las 8 de la noche, nos vamos a estar presentando en la Sala Teatro José Joaquín Palma con la obra Amor de Cerca. Amor de Cerca es una comedia que es una versión hecha por mí de la obra Petición de Manos, del escritor ruso, Anton Chejo. Y es una comedia muy divertida también porque... Esta sí es para adultos, maestro. Esta sí es para adultos. Pueden ir los niños también porque, bueno, es aceptable el diálogo, no es agresivo, no es... Es muy divertido también y ya le hemos presentado también este escenario y ha tenido mucha aceptación. El día, sábado 21 de septiembre, a las 8 de la noche, en la Sala José Joaquín Palma. Y ya se aproxima, maestro, la fiesta de la cubanía. Y de seguro ustedes van a estar regalándonos varias presentaciones, ¿es así? Bueno, ya estamos en los preparativos del aporte que hace la guerrilla de los teatreros a la fiesta de la cubanía. Nosotros, como parte de la inauguración de la fiesta de la cubanía, hacemos un recorrido que lleva por nombre Cantar por la Ruta de Céspedes. Vamos a cumplir ahora 20 años de estar haciendo esta acción cultural y es salir de la de Majagua, es decir, la guerrilla actúa el día 9 de octubre en la de Majagua por la noche, esperando el día 10 de octubre. Ahí participamos con las personas que van a esperar el 10 de octubre allí, armamos casas de campaña, fogatas, canciones, y compartimos con ellos, con la música, el baile y todas estas cosas. Actuamos allí. Y al otro día, es decir, actuamos esa noche en la de Majagua, el día 9. El día 10, generalmente participamos en el acto que se hace allí y después hacemos un recorrido por todos los lugares donde Céspedes hizo campamento Manbí una vez que se alzó en arma el 10 de octubre de 1868. Es decir, estos lugares donde Céspedes hizo campamento Manbí, que te puedo decir, son varios lugares para no mencionártelos todos, pero coge el municipio de Manzanillo, Yara, Bartolomé, Mazó y Bayamo. Y entonces, el día 17 por la mañana, el día 16 por la noche, actuamos en Santa Isabel, que es la última comunidad que nosotros vamos a estar por la noche actuando ahí, que fue donde Céspedes concentró todas las tropas para la toma de Bayamo. Y entonces, el día 17 por la mañana, nos vestimos de Manbí, todos los guerrilleros, montamos a caballo y entramos a Bayamo esa mañana del 17 de octubre, rememorando aquel hecho histórico donde todos conocemos la historia de la toma de Bayamo por las tropas de Carlos Manuel de Céspedes. Hacemos ese aporte de la guerrilla del tatrero, muy modesto, pero con un sentido histórico y patriótico muy lindo. Que de verdad sentíamos, decíamos, tenemos que hacerle algo al padre de la patria, un homenaje o algo, y eso lo venimos haciendo. Vamos a cumplir 20 años de estar haciendo esta acción cultural. Muy linda, que lo hacemos con todo el corazón. Por eso es un grupo tan reconocido, no solamente en nuestra provincia, sino también en todo el país, y que tiene su dirección, su magistral dirección, y por eso siempre le agradecemos los bayameses. Bueno, gracias a la contribución de todos los integrantes, los que están actualmente, los que han pasado por la guerrilla, que han aportado todo su esfuerzo, todo su sacrificio y todo su amor para que la guerrilla perdure, ya vamos a cumplir 33 años de existencia. Y como tú decías, no solo artistas de Cuba, sino también del extranjero han participado en este proyecto tan humano y tan hermoso. Yo le doy las gracias, maestro, por estar con nosotros en Frecuencia 12, y por supuesto que las puertas van a estar siempre abiertas para hablar de próximas presentaciones y proyectos de la guerrilla de teatreros. Un honor conversar con usted. Gracias por estar con nosotros, y seguimos en Frecuencia 12, un programa que si se parece a alguien, es a usted.